saludos buenas buenas me estaba mencionando hay una situación con respecto a un detalle de que está sucediendo en los super selectos al parecer les están pidiendo los duis para una supuesta rifa que estarían llevando a cabo los super selectos pero recuerden que estos supermercados con supuestos supermercados en a cargo de los mismos de siempre ok así que hay que tener una cautela con esta situación y no le coló no le colabore al partido de arena hasta que devuelvan lo robado si usted es simpatizante de nuevas ideas o si usted simpatiza con la honestidad con la rectitud con hacer bien las cosas pues respete sus principios y no le colabore al partido arena hasta que éste devuelva lo robado así que hay que tener cautela si usted está en la entera disposición de perder la probabilidad de ganar algo en una rifa pues mejor no le dé su número de dui a esta situación hay que recordar que se vienen los comicios electorales en el 2019 el 3 de febrero posiblemente estén ocupando esta estrategia para poder anotar a la gente y que les colaboren en las mesas receptoras de votos ahora cuando usted se ha comprometido en el tribunal supremo electoral para cubrir una situación de un partido x partido político y usted falta sin razón alguna ni justificación legal pues puede caer meritorio a una multa de cuánto es la multa del tribunal cuando no llega la gente no sabe 140 140 dólares así está la situación si usted si de verdad no le han dicho a usted verdaderamente por qué es necesario que le estén pidiendo el dui en los supermercados y lo quieran comprometer con con la logística electoral y usted no sabe y le hacen faltar a esta situación el tribunal supremo electoral con su número de dui bien lo puede adjudicar una multa de hasta 140 dólares por eso mi petición es la siguiente no le colabore al partido arena si usted es simpatizante a los principios a los buenos principios de la honestidad de la justicia de la transparencia del buen trabajo de la honradez ya que este partido carece de todos estos principios por favor tenga el sumo cuidado de no prestar su número de dui en las cajas registradoras del como se llama del supermercado super selecto es muy peligroso mejor evítese no creo que vayan a dar la gran cantidad de premios y posiblemente me le quieran hacer caer en esta trampa hay que tener mucho cuidado recuerden y mucho ojo con esto recuerden que el tribunal supremo electoral ha suspendido una revisión de gel que se llamaba y el sistema de ellos está caído y por lo tanto cualquier hacker se puede meter en esta situación desde el sistema salvadoreño electrónico hay que tener mucho cuidado ya que los mismos han metido muchos tentáculos por todos lados yo no estoy diciendo que ellos estén cometiendo el delito sino que hay que adelantarnos y hay que hacer ve que eso ya despertamos los salvadoreños no somos ninguno majes así que busos saludos a todos saludos allá a juan y a david en en el grupo de nuevas ideas new york city saludos a osvaldo alvila perdomo y a todas las personas de nuevas ideas que ya están en el departamento de la unión sigamos sigamos haciendo historias señores busos el departamento de la unión sigamos